Síndrome post conmoción cerebral, diagnóstico y tratamiento. Sufre dolor de cabeza frecuente, falta de concentración o problemas para dormir, pérdida de memoria y mareos tras un accidente o un golpe en la cabeza. Estos síntomas podrían ser signos de síndrome post conmoción cerebral. No sufre en silencio, busque atención médica para tener la mejor oportunidad de recuperarse. En este artículo explicaremos en detalle las causas, el diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles para que pueda comprender mejor cómo controlar su afección y volver a sentirse usted mismo. Obtenga la ayuda que necesita. Para supervivientes, cuidadores y familiares de afectados por lesiones cerebrales en California, Brain Injury Help Center ofrece un sistema de apoyo seguro y gratuito. Estamos abiertos 24-7 y ofrecemos asesoramiento fiable sobre asuntos legales. Así como información sobre bienestar para guiarle en su viaje de curación. Contamos con el respaldo de una galardonada red de bufete de abogados en numerosas ciudades de California, como Los Ángeles, San Pedro, Bakersfield, Santa Clara, etc. Instamos a los afectados por lesiones cerebrales para llegar a nosotros. Estamos aquí para ayudar. Contáctenos hoy.